El Ayuntamiento de Tarazona podría fraccionar el pago del IBI a aquellas personas o empresas en situación de especial dificultad económica. Así lo acordaba esta mañana el Pleno Municipal a propuesta del Partido Socialista y con enmiendas del colectivo de Convergencia y el propio alcalde de Tarazona. Así el consistorio turiasonense tiene la voluntad de estudiar el fraccionamiento del impuesto de bienes inmuebles, algo que en cualquier caso se aprobaría más adelante. Este ha sido uno de los pocos asuntos abordados en los que ha habido consenso entre todos los grupos políticos. El que más debate ha generado ha sido el punto que daba cuenta de la liquidación del presupuesto general de 2011. Según la oposición es mala y preocupante. El remanente de tesorería es negativo en más de 300.000 euros. El resultado presupuestario es negativo en un millón y medio. Por otro lado, tenemos un porcentaje de ejecución en las inversiones previstas del 30%. Cierto es que se ha reducido el coeficiente de endeudamiento, pero seguimos teniendo un coeficiente de endeudamiento preocupante del 112%. Y por supuesto, y decir que el balance patrimonial del ejercicio 2011 ha bajado, ha sido también negativo. Por otra parte, otra cosa que se ve en los documentos que hoy se dan cuenta es que se ha fulminado la tesorería. El año pasado teníamos mejores condiciones de liquidez que este año. Y esto también es como consecuencia de un incremento, de una falta de contención del gasto corriente y a su vez un descenso del 6% en la recaudación. Ya sé, y vamos a entrar en la discusión sobre el resultado presupuestario y el resultado presupuestario ajustado, que entramos todos los años. Unos se centrarán en un resultado negativo y otros se centrarán en un resultado positivo como el elemento. Pero yo sencillamente me quedaré con el que el propio informe de intervención, una vez analizados los resultados presupuestarios, dice que de la lectura de estos datos, no lo digo yo, se evidencia que los recursos presupuestarios no son suficientes para financiar los gastos. En definitiva, no es más que una operación de maquillaje, de mucho maquillaje, que no ha conseguido lavar la cara del mal resultado económico del ejercicio 2011. Entonces, en definitiva, el colectivo de convergencia Izquierda Unidad muestra la preocupación, ya que objetivamente, lejos de mejorar la situación de nuestra liquidación, de nuestra tesorería, de nuestras cuentas, de nuestro equilibrio económico, va a peor. El cierre y liquidación del presupuesto se efectuará el 31 de diciembre del año natural. La confección de la liquidación deberá realizarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente, hace cuatro meses, básicamente. Luego hablan del resultado presupuestario. Un resultado presupuestario que arroja la cifra negativa en 1.558.000 euros. Posteriormente, el resultado presupuestario ajustado sí que es cierto, que es en torno a los 200.000 euros positivos. Pero, un resultado presupuestario ajustado, que dice textualmente el informe del interventor, se incorpora por alcaldía un acuerdo plenario de compromiso para la cancelación de un capital vivo de unas naves, en un acontecimiento posterior. Pasamos al resultado presupuestario, perdón, al remanente de tesorería, que también es negativo, en menos 340.000 euros, y en el que también dice el informe de intervención que esta cifra es negativa en esa cantidad, aun habiendo incluido por alcaldía 500.000 euros sobre unas obras de lituriaso, que a fecha del 2 de marzo, es decir, con posterioridad también al plazo que la ley marca para el cierre del ejercicio, ingresó el Gobierno de Aragón, posteriormente, como digo, al cierre. Es decir, estamos hablando de un resultado presupuestario inicialmente negativo, en más de un millón y medio de euros, un resultado que es real, a la fecha del 31 de diciembre del 2011, puesto que en estos seis meses posteriores, desde el 31 de diciembre hasta la fecha de hoy, ha habido dos acontecimientos, que sí que es cierto, que de haberse producido en el año anterior, hubieran cambiado, hubieran modificado la situación, el resultado presupuestario, pero que no se produjeron en el año 2011, sino que se han producido a lo largo de este año 2012. El interventor, como decía, como he empezado exponiendo, determina el ámbito temporal del ejercicio económico, lo determina claramente del 1 de enero del presupuesto hasta el 31 de diciembre, y por tanto, de su liquidación, hace ya cuatro meses, como digo. Pero claro, había que esperar, ¿verdad? Había que esperar para maquillar este resultado presupuestario, para que salieran los números un poco mejor de lo desastrosos que eran hace cuatro meses, cuando hubiéramos tenido que presentar la liquidación. Por lo tanto, esto en cuanto al resultado presupuestario, pues es que el remanente de tesorería, que también es negativo en ni más ni menos que 340.000 euros, es decir, gastamos 340.000 euros más de lo que ingresamos, pues también tenemos que hacer una modificación de créditos. Este año, por lo menos, viene la modificación de créditos, no es lo de menos otros años ni tan siquiera, de la que ya hablaremos con posterioridad. Pero en definitiva, señor alcalde, creo que se están equivocando, se están equivocando muy gravemente para el interés de la ciudad. Estamos hablando del resultado presupuestario negativo un año tras otro. No son conscientes cuando realizan el presupuesto municipal, aunque se lo pongamos de manifiesto, el resto de los grupos les da exactamente igual. Y creo que lo que deben de hacer es un análisis real de la situación real, de los servicios reales, de la prestación de esos servicios de la manera más objetiva, más eficiente y más eficaz, y el ajustar las cifras para que no tengamos verdaderos problemas en un futuro no muy lejano. Sin embargo, la alcalde ha defendido la liquidación y ha achacado las cifras negativas al pago de intereses y amortización de la deuda municipal alrededor de 2 millones y medio de euros anuales, que de no existir permitiría que el balance fuese positivo. Bea Monte ha asegurado que la deuda habrá descendido a la mitad a lo largo de este ejercicio, pasando de los 15 millones que había en 2007 a menos de 8 millones y medio. Y si no se ha hecho antes la cuenta de liquidación, no es porque no nos haya apetecido, sino evidentemente porque ustedes saben perfectamente que se estaba negociando una cuestión que al final se ha formalizado, que al final ha salido bien, que no se ha permitido mediante una operación de la acción de pago, bajar nuestro nivel de endeudamiento en 2.300.000 euros, al mismo tiempo que recuperar remanente positivo, al mismo tiempo que haber ingresado cerca de 1.900.000 euros en rentas. Una operación sencillamente buena para el Ayuntamiento. Y en primer lugar, permítanme que les agradezca la discreción que todos los grupos han tenido al respecto en el trámite de esta operación que es buena para el conjunto del Ayuntamiento. Cuando este que llegó aquí, estuvo dentro de alcalde, que la deuda de este Ayuntamiento rondaba los 15 millones de euros, alrededor de 1.400.000 euros por habitante. Miren, vamos a cerrar. Eso era el 140%, perdón, mucho más del 140%. Podría rondar el 150%, 155%. Miren, y usted lo decía, señor García, después de esta operación y cuando tenga lugar la amortización de este ejercicio, nos quedaremos en el 91,98, tras la amortización a 31 del 12 del 12. Casi nada. Y si vamos en la periodificación que nos toca, sin ninguna amortización extraordinaria más, que podría también venir, pasaremos al 13 en el 85% y al 14 al 69. Cuando ustedes saben que la Ley de Haciendas Locales nos habla del 110 y cuando saben perfectamente que la Ley de Presupuestos nos habla del 75. Pues bien, si en el 2007 debíamos cerca de 1.400 euros por habitante, en el 2014, con toda la programación y periodificación, estaremos en 517 euros por habitante. Es decir, que si en el 2007 debía este Ayuntamiento 15 millones de euros, más de 15 millones de euros, en el 2014 estará en 5.690.000. Y no se han cerrado servicios básicos ni fundamentales. Y no se ha dejado de pagar a la gente. Y han sido los momentos peores. Y ha sido cuando el ICIO ha bajado. Y ha sido cuando la recaudación ha tenido problemas. Y ha sido cuando las transferencias corrientes de otras instituciones han bajado. Cuando los fondos incondicionales, por la participación de los tributos del Estado, por la recaudación de los puestos indirectos. Con todo eso, de 15 millones de euros, vamos a pasar en el 2014 y si quieren nos situamos en el 2012. No tengo yo ningún problema. En el 2012 nos vamos a quedar en 8.400. Hoy estamos hablando de prácticamente la mitad de la deuda en seis años que tiene este Ayuntamiento. Y ahora entramos en la liquidación. Mire, si el resultado, el resultado presupuestario ajustado es positivo. Porque ustedes saben perfectamente que las desviaciones positivas de financiación, que en este caso son 874.000 euros, son aquellas que se producen porque se han ingresado subvenciones y todavía no ha dado tiempo a ejecutarlas y gastarlas. Por ejemplo. Y ustedes saben que las desviaciones negativas de financiación son actuaciones, inversiones o gasto corriente que tendríamos financiado que se ha gastado y que no nos han ingresado. Se produce un doble efecto. Hay actuaciones que nos ingresan con anterioridad y tenemos que gastar. Y esas son las desviaciones positivas y hay otras que tenemos que gastar para que después nos paguen. Y esas son las negativas. Pues aún computando esas, más los remanes, las inversiones con financiación afectada nos sale positivo en 234.000 euros. Dicen, hay un millón y pico de euros, hay un millón y pico de euros del resultado presupuestario que nos sale negativo. Claro, pero hay una cuestión que ustedes tienen que saber. ¿Saben por qué no sale negativo? Porque no hay ahorro neto. ¿Y saben por qué nuestro ahorro neto es negativo? Porque nos tenemos que gastar la mayor parte de lo que ingresamos, ¿saben en qué? En pagar todas las deudas que hasta el 2007 se han generado. Los 15 millones de euros. Y este año, pues 2.400.000. Y si no tuviésemos que pagar 2.400.000, pues mire, 2.400.000 menos 1.500.000, un millón positivo. ¿Y cuál ha sido el convencimiento de este equipo de gobierno? Desde hace seis años, no desde antes de ayer, desde que entramos, ir bajando la deuda. Por último, en rogos y preguntas, el alcalde avanzado que ya existe financiación para continuar con las obras del punto limpio que se construye en el polígono industrial. Si usted ya está maravilloso. Si usted ya está, en el polígono industrial.